El Señor está a las puertas, hermano, y hay que, mire, correr a los pies de Cristo. Ayúdenos, mire, a compartir esta palabra, gloria a Dios. Dice que es el Señor de la vida y de la muerte. Muchos no creen en eso, que si Jesús, que si Cristo, que si los locos, gloria a Dios. Pero Él fue quien nos dio la vida y la muerte, gloria a Jesús. Nosotros no tenemos derecho a nuestras vidas, solamente Dios que la da y la quita. Gloria a Jesús. Así que gócese en esta mañana, comparta para que otros reciban la palabra. Y si está en el área de Belvio, gloria a Dios, aquí estamos a su orden. La dirección está en el chat, gloria a Jesús. Y así ya usted sabe, hermano, hoy tiene una bendición preciosa, ¿verdad? Anoche yo vi al hermano Gary, Gary Lee, es un hermano que es mitad judío, mitad, y todas las noticias le falló a la traje. Y yo estaba tan desesperado diciéndole al pueblo, hermano, el tiempo se acorta. Y esa palabra me tocó a mí. El tiempo se acorta y la gente anda tan descuidada, que no saben que el Señor está a las puertas, hermano. Porque es que ya todo está cumplido. Gloria a Jesús, el Señor es lo que está esperando. Mira, hermano, yo no... Aleluya, santo. Bueno, ya estaba esperando, estaba el proceso de la gran tribulación. Pero nosotros todavía no hemos llegado a ese estilo. Yo sé que no llegamos a casa hoy. Hoy vamos nosotros para esta temporada, pero mira, hermano, vamos a sufrir parte del proceso. Estamos en el proceso de la escasez que viene, de los precios como están, que están disparados, ¿no? Usted va a la bodega allá y con 100 pesos ya no compra nada. Viene sin nada. Gloria a Dios. Y recuérdese que no todos tenemos los recursos suficientes para, usted sabe, que si la gasolina, hermano, ya no son 20 ni 40, son 80 dólares que hay que darle para llenar tal. Oiga, oiga, esto está terrible, van a... Entonces, son cosas que nos afectan. Ya la escasez de ciertos alimentos, hermano, el agua, todo eso ya se está divulgando por ahí. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Porque la Mateo 24 no nos lo deja. Está claro, la palabra es clara y la gente no la quiere entender. Y tú se la prediques. Y dice, ay, no, tú te llevas de todo lo que dicen, de todo lo que hablan. Y yo le digo, no, no es que yo me llevo, es lo que dice la palabra. Usted le predica a la gente y cree que como que uno está loco. Digo, bueno, yo le voy a contar una historia. Que es como dice Jesús, que él iba predicando la palabra y Pedro le decía, Señor, pero se están yendo todos porque tu palabra es fuerte. Hermano, ya no se puede pasar mano. Hay que decirle, Cristo viene. Y el diablo está tratando de llevarse los que puede. Gloria a Dios. Y si usted no escapa por su vida, mire. Es que hay que estar apercibido. Hay que estar preparado. No suelte la espada. Acá como ni mía, cuando estaba edificando el centro. Que le dijo al pueblo, prepárense. Era con la espada trabajando y con un ojo bien velando. Gloria a Dios. Porque no podemos descuidarnos ni a tiempo ni fuera de tiempo. Porque el diablo anda abocando como león rugiente, abocando a quien devorar. Y más su pueblo, si se descuida. Mire, Jesús, Dios nos libre. Pero muchas veces el diablo no tiene la culpa. El diablo no tiene la culpa, pero lo usa. Somos nosotros mismos. Porque pudiendo estar aquí, estamos en la casa. Hay que estar juntos. Hay gente que puede estar aquí ahora mismo y no está aquí. Exacto. Y es como yo le digo, que hay que ser. Es un propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. El que quiere escapar por su vida, mire. Por algo está usted aquí en esta mañana. Porque propuso en su corazón estar en la casa de Dios. Porque es necesario. Es necesario. Cuando Noé predicó que venía un diluvio 120 años, le dijo al mundo, viene un diluvio. Se va a derrubar. Viene un diluvio. Viene un diluvio. Y le preparó el alta para que entraran en manos. Y le dieran así. Todo se le pone en bandeja de las manos a la gente. Y la gente no quiere. Y a veces... Hasta que no vean la realidad. A veces, como vimos un mensaje ayer, lo que dejó... Es un proceso, a ver, que tenemos que a veces que pasar. Y todos dijimos que Dios... No digo que fue el diablo ni nada. Eso es nosotros que hablamos mucho. Sí, pero el enemigo no... Y no se sabe el proceso que tenemos. Dios tenemos que pasar primero. Sigamos, porque esto está bueno. Exacto. Pero ¿a qué vino el enemigo? Ustedes no le pueden dar cabida a la carne. Bueno, si nosotros nos llevamos de la carne, ¿dónde estamos? Nos estuviéramos aquí. Sí. Entonces, el enemigo muchas veces nos pone cosas. De hacer trabajo, una visita, una salida, que a veces le damos prioridad. Nos vamos para el mor, nos vamos para el lago, nos vamos para la playa. Ah, no, la iglesia está ahí, no se va. Y si Cristo viene en ese momento, que usted está fuera de su casa. ¿Se creen que no? Hermano, es la realidad, por darle gusto a la carne. Y son cositas, dardos, que el enemigo le pone a uno en la mente. Porque Dios no se lo va a poner en su mente. ¿Por qué le está dando gusto a la carne? Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y los deseos de la carne y los designios de la carne son enemistad con Dios. Cuando usted no somete su carne a la voluntad de Dios, usted va a hacer lo que le da la gana. Díganme, hermano. No, este, estamos, estos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles. Díganle los últimos. Son municipios de dolor, este, que habla Mateo. La guerra que ahorita está aconteciendo, bueno, yo casi no veo noticias ni televisión, pero la guerra que está aconteciendo ahorita en Rusia y Ucrania, que está amenazando al mundo entero. No, Rusia ahorita es una potencia grande y Rusia está en la profecía. En el libro de Ezequiel habla de Rusia. Exacto, capítulo 32 y 39, léanselo. Lo dice la Rusia, es una potencia en armas mentales y todo eso, y está amenazando al mundo entero. Hermano. Y se va a cumplir lo que Dios dice. Y al final, dice que cuando todo ya va a estar tranquilo, va a querer atacar a Israel. Hay que decir que le van a dar el sacazo de gracia. Por eso es que Rusia quiere a Ucrania, porque va a estar más cerca. Está a un tiro de piedra. Pero Dios no se lo va a permitir que en Ezequiel se quiera que el presidente de Rusia va a ser desbollado. Cuando empiece a inventar con Israel, ahí que le va a llegar su fin. Hermano, y yo les voy a decir una cosa, Estados Unidos es una ciudad, estamos así en decadencia, como dice el dicho. Pero Estados Unidos no deja de ser Estados Unidos, déjame decirlo. Es la potencia más grande en el mundo. Y lo lindo del caso es que ahora el que no está quiere también ahora atacar a otro pueblo. Por ahí hay gente diciendo que Estados Unidos ya está en decadencia. Que se pongan a creerlo. El único que ven de alma, de poder, es Estados Unidos. Más nadie las hace. Ni Rusia, ni China, ningún país hace las almas que las tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un avión que se para aquí mismo, aquí mismo, aquí. Y nosotros no lo sabemos. Exacto, entonces son cosas, se creen, que nosotros no sabemos. Pero, seguimos orando, hermano. El propósito de nosotros es mantenernos firmes para poder llegar al reino de los bienes. Exactamente. Y orar para que el Señor en su misericordia obre conforme a su voluntad, porque eso es lo único que nos queda. Y que nos guarden el día malo en cualquier cosa, pero esté preparado. Porque si nos toca ir, ya nos vamos a arboros. Eso es lo que yo le digo. Porque somos, como dice aquí, el Señor dice Jesucristo, el Señor de la vida y la muerte. Usted no sabe el día ni la hora que se va. Sabió cuando matió, pero no sabe cuándo se va. Mira, hermana, la Biblia dice que con el sueldo de una semana comerás un día. Así es que esto que está pasando, eso está escrito. Los principios de la muerte. Lo que pasa es que mucha gente no lo busca. Por eso no. Pero eso está escrito. Todo en la Biblia está escrito. Yo le dije a mi hermano una vez, vamos allá abajo a echarle aire a una goma. Y fuimos. Y cuando yo saqué una peseta para echársela, me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, no, eso no es de gratis. Me dijo, eso está escrito, hermano, que con el trabajo de una semana tú comerás un día. Un día. Y mira a ver si no es verdad. Es así que es cada cosa. Entonces son las cosas que nos van a ir afectando nosotros, el pueblo de Dios. Pero nosotros firmes, hermano, creyendo que, mire, Dios hace de la nada, hace algo. Y sus hijos, los fieles, dice él, cuidará de nosotros. Cuando el desierto usted sabe que sostuvo su pueblo, hasta que llegó a la tierra prometida. Y todavía en la tierra prometida, ahí vamos, ya usted sabe, había que pelea para conquistarla. Que no era que se la guardó para que la cogieran. Y muchos, muchos, según yo las historias que he leído, perdonaron la vida de muchos con el propósito de adueñarse de todos esos bienes. Nos manda saludos Beatriz de Tessas, de Tessas, ya, son Beatriz. Y entonces le quiero decir que me quiero siempre más de la malicia. Mira, esto me conviene, esto no me conviene. ¿Se da cuenta? Pero nosotros actuamos a concurrir a la carne. Fomos acá cuando nos lo mandó, este, a carne, el otro, a Josué, a destruir al pueblo aquel que no lo hizo. ¿Qué pasó? Que viene con las vacas gordas y con los bienes que quedó, jayó por ahí. ¿Qué le pasó? Y una vaquita dijo, mmm, ¿qué es eso? No, es que perdieron, perdieron la batalla ese día. ¿Y qué es eso? ¿Y qué le dije, Josué? Tú dijiste que iba conmigo. Que tú, dice, te mando que te esfuerces, que sea valiente, que yo voy a estar contigo, señor. ¿Y qué pasó aquí? O sea, averígate lo que está pasando. En el pueblo. En el pueblo. En el pueblo. Y así mismo fue. Hasta el extra, con yo y toda la familia. No, ese fue acá. Lo mataron a todos, hasta con tu familia. Con tu hijo, nieto, todo. Crea en tu mundo. Mire, hermano, Dios es amor, pero también yo puedo consumirlo. Aquí vamos a hablar hoy de un Jesucristo de la vida y de la muerte. Y señor. Y pónganse que el título lo dice, claro. Nos creó, nos engendró, nos escogió, nos adoptó, desde la creación. Nos compró. Y nos compró a precio de daño. Todavía nos descarrilamos y nos compró. Oiga, eso es un sacrificio grande. Nos dio vida y nos murió en esa cruz para que todavía hay esperanza de que usted, mire, se salve. Y el día que tengamos que volver a renacer de nuevo en la resurrección. Si es de él, si es de él. Exacto. Porque aquí dice, así como el Señor resucitó a Lázaro, resucitará a los suyos en su venida. A los suyos. A los suyos. ¿Estamos hablando del pueblo de Dios? A los suyos. Si se mantiene firme y en obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Déjame leerle la introducción que está muy bonita. Muy bien. El Señor demostró su divinidad durante su ministerio terrenal, ejerciendo poder sobre las enfermedades, la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte. Dentro de los enfermos que sanó, hubo leproso, ciego, mudo, paralítico, manco y mucho más. Su poder sobre la naturaleza lo demostró al transformar el agua en vino. Caminar sobre las aguas, calmar la tempestad, multiplicar los panes y los peces. Su autoridad sobre los demonios lo demostró al expulsarlo de él. Lo cual es el ejemplo clásico del endemoniado gadadero. Su poder sobre el pecado lo mostró al perdonar los pecados de aquellos que venían a él. Como el caso del paralítico que le fue llevado cargado por cuatro. Eso es porque subieron por el techo arriba. Pero por encima de todos estos portentos tan peculiares, es un ministerio. Jesús ejerció poder sobre la misma muerte al resucitar a Lázaro, hermano de María y Marta. Qué linda está la lección, ¿verdad? Gloria a Dios. Marta y María. Lindo mensaje que es. La M. Gloria a Dios. Y el objetivo, bueno, la lección se encuentra en 11. Tienen todos los expositores. Juan 11, 32 al 44. Y dice, reconocer la soberanía de Jesús sobre los reinos aún de la muerte. Comprender que aunque el Señor se demore en responder, el tiempo siempre llega, él siempre llega a tiempo. Decir, vivir en gratitud y obediencia al Señor porque en un día también no resucitará. Vivir en obediencia porque un día no resucitará. En un día. Así ya. Oiga, qué cosa linda. Qué esperanza más linda ahora hace. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, hermano. Porque un día resucitaremos con Cristo. Así como el Señor, aunque el pensamiento se entró. Y así como vemos la resurrección, dice, con Dios y todo lo que el Señor tuvo, usted está sobre los muertos. Los enfermos, los paralíticos, todas las partes, hermano. Él es el poder. Y Él se la va aquí en el pie. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza, Dios. Y hoy vamos a hablar esta vez. Está muy linda, hermano. No, para que Bolívar me lea el pensamiento central. Así como el Señor resucitó a Lázaro, resucitará a los suyos en su herida. ¿A los suyos? Los suyos somos nosotros. Exacto. A los suyos. El que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Así que no, Claudí, que no dudes. Porque muchas veces vienen las pruebas. Como dice la cosa. Dice que a veces, porque creemos que somos cristianos, no nos van a pasar las cosas. Las cosas del Señor son al tiempo de Él. Son procesos que el ser humano tiene que pasar. Y a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y si yo soy fiel? Yo siempre me voy a la historia de Job. El mejor ejemplo de ahí no podemos tener. Que Job, en su proceso, lo que hizo fue que se postró y adoró. Si él dio, él quitó. Él da y él quita. Y él sabe por qué. Porque tenemos que ser probado. No podemos sentarnos a lamentarnos. Seguimos. Yo sé que el sol hoy no salió, pero mañana saldrá. Vivir con la esperanza de que hoy será mejor. Mañana será mejor. Y hoy fue malo. Gloria a Dios. Porque dice que no hay día sin sol. Hoy no habrá sol, pero mañana lo hace. Mañana hay tormenta. Y pasado viene la carne. Siempre van a haber tormenta. Pero de eso no lo aparte. A lo suyo. Dice a lo suyo. A lo suyo. Un día yo me metí en tres días de ayuno. Y en el, ya pasando el segundo día para el tercero, yo le dije al Señor, Señor quita de mí lo que impida que yo reciba lo que yo pido. Y él me dijo, clarito como yo se lo estoy diciendo a usted. Ya yo te limpio una vez lo que tú hayas cogido del mundo. Límpialos tú. Porque él nos limpió una vez lo que nosotros recibimos, que nosotros por cuenta de nosotros, por estar claudicando, como usted dice, eso tenemos que sacarlo nosotros mismos. Y eso es difícil, ¿sabes? Eso no es fácil. Después que uno coge algo de allá, de donde Dios sacó a uno. Dice que vienen siete más. El enemigo pegado. Y llega a la casa. Y es verdad que empiezas tú a hacer lo que eres. Ajá. Y cosas grandes esas. En ayuno. Por eso mismo que tenemos que cuidarnos. Por eso es que mantenernos siempre orando, para que no caigamos en tentación. Porque el mismo Señor lo decía. Manténgase orando, para que no caigamos en tentación. Y someteos pues a Dios. Y una persona, se supone que como cristianos tenemos que la... Hay días que estamos descaídos, hermano, que no queremos leer la Biblia, no queremos venir a la iglesia. Porque eso nos da todo. Pero que la mente suya, miren, no se anide eso ahí. No, yo tengo que estar en la iglesia. Es necesario que yo esté. Si usted tiene la palabra en su corazón y en su mente, hermano, usted va a entender. Porque el Espíritu le va a dejar entender. Que es necesario estar en la casa de Dios, como decía la Biblia. Que ahí es que usted inquiere. El Espíritu lo puede levantar por medio de su obediencia. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer el texto aureo. El Domingo me lo leo. Pero este viene aquí en el ojo. ¿Para la lesión? Ok. Ah, pues lo dejamos para la lesión. Entonces nos va a empezar, dame ver, el once. Treinta y dos al treinta y tres. Léemelo, Oscar, por favor. Te adicto, te amélo. Que donde yo quita este, el once. Hermanos, yo lo que les diga. Léemelo entero y tú. O anoche treinta y dos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, le mostró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto ni hermana. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, la murió llorando, se estremeció en espíritu y se estrenó. Dice aquí, el Señor estaba ministrando, de otro lado del portal, a una jornada de un día de donde se encontraba, de Tania, con la enfermedad de Lázaro, la encontró, y sus hermanas enviaron un mensaje a nuestro Señor para el hombre de Cristo. Y que sanase a Lázaro, cuando el Señor recibió el mensaje, en lugar de presurgarse a la casa de sus amigos para sanarle, decidió quedarse dos días y más. Haciendo la siguiente declaración, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pagado los dos días, el Señor le dijo a sus discípulos que tienen que ir a Judea, que esto es el Betán. Esto se desentendió ya que, por caso de la sanidad del Cielo de los judíos, los judíos se habían invitado tanto con el Señor que les llamaba Matalio, regresaba a Judea, era entonces una forma directa de ponerse a la parte como un discípulo, no entendía cuál era la razón principal por la cual el Señor le enviaba regresar a Judea. Pero dice a donde se encontraba, en Tania, se declaró que Lázaro había muerto, que tuvimos que ir a resucitar, verdaderamente, pues aquí nos habla de la muerte de Lázaro, pero aquí vemos nuevamente que el Señor tiene todo bajo su control, Él sabe, Él sabe la hora y el tiempo que Él hace las cosas, ¿verdad? Dice en su palabra, ¿quién le va a decir, no hagas esto? No hagas esto, ¿verdad? Como ser hermano, vemos hasta donde nos permite el Señor, ¿verdad? Hasta ahí, pero después de eso, no entendemos y no comprendemos que son cosas del Señor, son ministerios del Señor, por eso dice aquí, ¿verdad? Dios permitió que eso pasara para que su gloria sea glorificada. Amén. Dice, Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Dice, cuando enfrentamos una enfermedad grave o una situación irremediable, tenemos varias opciones. Lloriquear o que nos cojan lástima o podemos quejarnos. Oiga, oiga, oiga que lindo. Quejarnos o culpar a Dios. O ver la crisis como una oportunidad para pedirle ayuda al Señor. Ay, qué. Mira hermano, ya yo digo que la queja no es buena. Porque a veces, si nosotros como hijos de Dios, no podemos quejarnos. Señor, si me ha sobrevenido esto, tú sabrás por qué. Seguimos glorificando tu nombre. Y orando para que el Señor lo sabe. Pero dice, no podemos culpar a nadie, ni a Dios, ni echarle la culpa a nadie. Dice, la crisis como una oportunidad para pedirle ayuda al Señor. Muchas veces Dios hace las cosas, hermano, para que usted se acerque. ¿Qué más va a él? Para justificarse. Porque a veces viene un proceso para eso. Para que usted se acerque e intime más con Dios. A Marta y María le pidieron ayuda a Jesús a favor de su hermano enfermo. Recuerden que ella lo mandó, tan pronto se enfermó y lo mandaron a buscar a esto. ¿Qué pasó? Él no fue que se hizo de la vista gorda. Porque si uno no contesta rápido, decimos, ay, Dios no me oye. Yo tengo que estar ahora por este problema. Y cuando yo oigo esas cosas, yo digo, y la mujer del flujo de sangre y el paralítico de los 38 años, el ciego Bartimeo que da de nacimiento, recibieron sanidad, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios, pero esperaron su tiempo. Para que usted vea que el tiempo del Señor, y uno tiene un día, dos, tres enfermos, y desquejándose. Gloria a Dios. Entonces dice que Marta y María le pidieron ayuda a Jesús a favor de su hermano enfermo. Luego le dieron la gloria por el milagro asombroso que hizo Jesucristo a su hermano, Lázaro, de la muerte. Si lo hizo con Lázaro, lo puede hacer con usted también. Lo único que tenemos que esperar, hermano. Y si es del Señor llevarnos, porque Dios sí, su día lleno, tarde o temprano va a llegar. A jóvenes, viejos, niños, como usted, lo que hay que estar preparado. Porque uno no sabe el día ni la hora. A veces vienen de repente, que a veces uno no los espera. Oiga, está triste, hermano. Pero en el mundo tendremos fricción. Pero no se preocupe ni temo. Porque es necesario que todo esto aconseja. El Señor no lo dijo en su palabra. No es nada nuevo que nos enfermamos, padecemos, nos morimos. Pero si estamos en Cristo, miren, ya vamos a recucitar. Como lo hizo con él, es la esperanza de nosotros. No, que no mueren. Que usted esté a cuenta con Dios. Eso es lo más importante. Cuando uno sale ahí afuera, miren, hermano, tú sabes lo que se le enfrenta, como digo yo. Ahora mismo usted no está seguro en ningún lado. Los ataques, las matanzas y esta gente que andan locas por ahí. Usted mire, ore, Señor, guarda mi salida y mi entrada. Líbrame de toda pestilencia. Oiga, de toda obra de maldad. Vemos que como los demonios se apodera de la mente y de la gente. Porque este señor que entró a ese cuero. Niño. Fue que fue apoderado por un demonio para hacer esa cosa. Exacto. Y uno diría. Malísimo. ¿Por qué? Tiene su porqué, lo que pasa es que uno no lo conoce. Exactamente. Dice que tanto está la gota cayendo hasta que hace un molio. Ese muchachito, ese muchachito que hizo eso, ese muchachito no lo hizo porque dice la gente que si el diablo. No, no. Ese muchachito sufrió en esa escuela. La cadena que arrastraba. Sufrió en esa escuela de mucho movie de eso y estuvo metiéndosele en la mente y en la mente hasta que vino eso a suceder. Son traumas que está aquí. No estamos tratando de tapar el cielo con las manos. Pero eso lo da. Pero cuántos niñitos de esos que murieron eran hermanitos de algunos de los que cogieron ese muchacho y le hicieron pasar la vida difícil en esa escuela. Todos son un infierno hoy en día hermano. Porque tarde o temprano ellos lo dicen. Si queda vivo lo dicen. Sí. A mí me pasó esto ahí. A mí eso me pasó a mí. No, que yo envía a las escuelas a misa competencia. Hay mucho bullying. Hay mucho... Hay que orar por los familiares porque todos esos niños están en el cielo. Amén. Todos esos niños están en el cielo. Y una cosa que yo le digo siempre a los niños, le digo a los hijos míos, oren antes de enviar a sus hijos a la escuela. Que el Señor los cuide y los guarde y se los regrese de nuevo porque uno sale y no sabe si llega. Porque en el moro, en el supermercado, donde quiera hay un ataque ahora mismo. Y nosotros lo que tenemos que cobrirnos con la sangre de Cristo, con la coraza de su espíritu, el yermo de la salvación hermano y el escudo de la fe. Señor, guarda mi salida y mi entrada. Guarda mis hijos, Señor. Bueno, sí, porque sí que tenemos que vivir ahora mismo. Mira, ahí salió una noticia en TESA. Recuperaron 28 niños desaparecidos. Que hacía más de 5 años que estaban desaparecidos. Y los recuperaron en un sitio que los tenían metidos. Exacto. El enemigo anda cagando por todos lados. Uno dice que no es el diablo, pero es el diablo que le coge la mente a la gente. No es que una gente normal, llena de Dios, no va a hacer eso. Bueno, la Biblia dice que si no está con Dios, está con el diablo. Es ahí que está el diablo. Dice la palabra de Dios, un consejo. El Señor Jesucristo dice que Él es el diablo de este mundo. Nosotros le hemos dado cabida a ciertas cosas, pero nosotros en realidad le hemos puesto el título, el título de Dios de este mundo al dinero. Pero el dinero no es el diablo, el dinero lo usa el enemigo para cautivar la mente de los hombres, porque aún a Jesús le ofreció todo lo que le había cogido a Jesús. Claro, nosotros vemos nada más que el dinero, y la ambición, y la ansiedad, la pobreza, el egoísmo. Pero detrás de todo esto hay un jefe que hace eso posible en las vidas de nosotros. Especialmente en el incrédulo, usa mucho el enemigo eso, porque en sí Dios no está peleando, ni Él está peleando con nosotros, ni contra nosotros. Él está peleando contra Dios, y nos está usando a nosotros. El trabajo de Él es de encontrarnos a nosotros ideas equivocadas para que dejamos de creer en Dios. Entonces, si el hombre no tiene la capacidad de entender, porque yo tampoco la tenía, hermano, yo no creía que existiera otro Dios. Pero después que aprendí de la Biblia, la Biblia me dice que hay dos reinos, y para ver dos reinos, hay que ver dos reyes. Si eres el rey de la tierra, de las tinieblas, y si nosotros no vimos nuestros cinco sentidos, vamos a seguir enredados dándole título al dinero, el dinero fue hecho por Dios para beneficio del hombre, pero el enemigo lo tomó en posición y lo usa. Lo primero que él usa es el dinero para llamarle la atención a la gente. La caja de todos los mames.